Una buena noticia en materia de seguridad para la comunidad natalina es el comienzo de los patrullajes mixtos con carabineros y funcionarios de la seguridad ciudadana de la Municipalidad de Natales. La encargada de seguridad pública de la Municipalidad, Paula Martínez, conversó respecto de estas labores. Dimos inicio al patrullaje mixto, lo que quiere decir es que va un funcionario municipal junto a un funcionario de carabineros de Chile haciendo patrullaje. Los turnos del patrullaje son de 7 horas y estos realizarán patrullajes por toda la comuna. Es un tema preventivo, una labor preventiva. La labor que tiene que realizar el patrullero de seguridad ciudadana es de acercamiento con la comunidad, con las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, organizaciones sociales. También ha estado realizando una labor junto a la junta de vecinos número 1 respecto a la instalación de alarmas comunitarias. También ha hecho patrullaje preventivo para ver los factores de riesgo que tenemos en la comuna, presentes en la comuna, como por ejemplo el tema de las luminarias, de los vehículos abandonados o los vehículos en calidad de chatarra. Bueno, por el momento van a ser cuatro días a la semana en que va a haber patrullaje mixto, sin embargo, cinco días a la semana va a estar funcionando el vehículo de seguridad ciudadana. Otro día va a ser solamente patrullaje con el funcionario municipal. A su vez, Camilo Ramírez, patrullero preventivo por parte de la municipalidad, comenta cómo ha sido su experiencia en el marco de este importante servicio. Realizamos cumplimiento de órdenes judiciales, labores que quitan un poco el tiempo de procedimiento de mayor importancia carabineros, pero esto no comienza el día de hoy. La verdad que nosotros llevamos trabajando alrededor de dos o tres meses, donde la principal labor es una labor de acercamiento a la comunidad. Nos hemos reunido en realidad con, de las 27 juntas de vecinos que se encuentran activas al día de hoy, hemos reunido con aproximadamente 12, donde le hemos entregado la información de la labor que nosotros vamos a cumplir. Hemos realizado también patrullajes preventivos, viendo factores de riesgo que puedan existir en la comuna y que estamos abiertos a cualquier solicitud y cualquier requerimiento que ellos necesiten. Estas acciones han sido potenciadas gracias a los recursos provenientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito para la adquisición de la camioneta y el convenio con la sección OS14 de Carabineros que permite el patrullaje de funcionarios policiales a bordo de vehículos municipales, ampliando así la cobertura preventiva.